Como dimos a conocer este martes en la edición estelar de TV Sur Noticias, los vecinos de Arenilla en San Pedro están molestos porque las obras de mejora del puente de esa comunidad en Pérez Celedón aún no empiezan. Este medio hizo la consulta al alcalde de nuestro cantón sobre este proyecto y confirmó para este mes el arranque de las obras. Está para iniciar obras en esta primera parte, en este enero, bueno y reiniciamos labores el día lunes, este 8 de enero, tanto el puente de Arenilla está para dar orden de inicio, ya están las diferentes contrataciones realizadas, lo mismo el sector de Santo Domingo, San Pedro, también hay orden de inicio para realizar esas labores, así que pues pronto y es una información que tienen las organizaciones comunales a mano. Sabemos que estamos en un tiempo complicado, en un tiempo electoral y no lo podemos desconocer, donde pues muchos aprovechan pues también para aprovechar de ese momento para decir pues que hay muchas obras que no se han hecho. Bueno, han llegado en diferente forma o fondo según sea, proyectos como estos que usted menciona, pero estamos pronto a dar inicio a las labores y se darán en esta primera parte del año ahora reiniciando labores en enero. Los vecinos de Arenilla definen como importante el uso de esta estructura para evitar traslados más extensos.